misterioso viejo quien lo va a querer levantar o hacer algo en el chat de la play viejo déjense joder pero bueno ponganse online por favor así ya estamos y va a sacar a mi amigo erron fucking black necesito necesito ese forward 4 al pecho en brutal para poder estar feliz el pecho y te levantas excelente y vamos a ver qué es lo que elige nicolás no sé si va a elegir a erron me parece que quizás capaz que elijo un baraca o algo a ver qué va a ser no vamos a ver cómo cómo se desenvuelve este match y ver qué es lo que pasa que van con la misma variación pistolero con el standing no uno va con el comand y el otro va con el con el anti break con el ácido así que con el que también tiene casi en blog vamos a ver cómo se desenvuelve el viejo este los dos vaqueros ahí dándose masa escorpión crocs nicolás los gemelos acá jugando black mirror bastante raro de verla al principio del juego no era no era raro porque está fuerte erron ahora sí se convirtió en un poquito más raro ya pero bueno vemos que ahí no tiene el comand grab y escorpión prox qué variación tenía no llegué a ver los propios tiene tiene lo que es el standing el abajo abajo 3 que es para poder parrear los proyectiles de 4 proyectiles encima del ácido locura y el matadero que es el comand grab que lo puedan practicar hacer un lindo daño y nicolás bueno tiene una variación que a mí me parece la más copada que es el anti break con el proyectil que fue lo que vimos recién el standing y creo que es el disparada amplificado o el combo amplificado vamos a ver cómo como lo llevan en interactivo buen antiaéreo terrible antiaéreo y lástima que después de ese string tenés que estar muy abajo para que conecte el anti break no pero bueno se ven un lindo combo acá buen daño relación la cabeza 20 249 fue terrible daño nicolás se levanta digo se levanta tocando va con el agarre para comand grabar la esquina y ahora sí ojo en el salto patada cruzado lo respeta nicolás tratando de estabilizar un poquito con esos normales de run black tiene strings que te pueden mixear mucho más con el slide el último hit del 2-1 del 2-1 uy se vino y fue todo pero llegó a ocurrir justito justito copio en prox digo ahora me estoy remareando me estoy remareando con los nombres ojo que ahora los dos tienen falta de blow no disparo me uno cortó con un d3 y por el full mix pero le va a mucho para molestar y ahora volvemos a lo mismo le respondió en el scat shot pero aparte estuvo a nada de poder recuperarse nicolás y esto estábamos iguales en cuanto a ronda la patada y al pecho 4 están y 3 o es mejor dicho abajo 3 amplifica para poder utilizar el perfil va por el mix up están como medio medio raros creo que la falta de costumbre de volver a jugar con error black que también es no te digo que es dificilísimo pero tenés que tener bastante un poquito de control del personaje con los cachazos mucho daño en ese agarre se suelta ahora sí metiendo un poco de daño scorpio en proceso de la barbaridad de nico tiene la esquina e forward 3 obviamente es muy buen normal de de ron black lo mueve para adelante y casi que lo casa si casi que lo casa con el anti break pero no llegó vamos a ver ahora si esto se ha hecho algo para scorpio en prox si va de seguro eso y te manda re lejos muy complicado de castigar casi imposible diría yo no no se están matando a chip a chips con el back 2 de de ron y bueno interrupción hay lo podría haber matado no importa va bien 2 de nuevo para poder molestar y efectivamente nicolás llevarse este primer puntito a su favor ron black un personaje para mi turno para turno para mí este elección me parece súper interesante no sé si en la historia porque en la historia no le dan mucha relevancia no hace nada me parece un personaje súper vistoso cuando de verlo jugar no tiene antiproyectiles no digo que tiene un buen zoning pero tiene buenas herramientas los normales son muy buenos ese de 3 el de 1 el de 4 el famoso de 4 slide que era una táctica muy buena en su momento ay dios mío qué manera de traer con este persona con este persona pero literal bueno y volvemos a lo mismo van a mantener el mirror de aaron black creo que cambió de variación no más vamos a ver no pudo utilizar tantos tictoros así que también yo creo que si van por la misma el combo amplificado el anti break con el ácido y stands de los proyectiles no que puede parrear los proyectiles me parece una buena interesante vamos a ver cuál de los dos es el que menos se equivoca no porque al fin y al cabo el que va a ganar como lo frenó lo frenó con el 2-1 ahí ahora estamos también con el 2-1 y el anti break bien 428 de daño una buena lectura para arrancar la ronda me gusta mucho ese outfit negro y rojo de la ronda es el de mod historia de black dragon sí sí pero para tenemos a scorpion utilizando la variación la b1 de la competitiva ojo plácate y ya está ahí la sierra muy bien escorpion prox son señales de vida ahí demostrándole a su hermano el mayor era no demostrándole al hermano menor ojo se viene ahí el counter poke no se encuentra de daño muy bien y otra vez viste tratando de buscar ahí el back 2 estaba yendo por el mix para variar un poquito el trade le quiso utilizar el up 2 y no pudo y esto obviamente no va a matar pero lo va a dejar ahí nomás quedan mirando los dos con un miedo tremendo al back 2 aparte de nico esa patadita esa patada ese forward 4 al pecho de cerca también por más que tenga mucho inicio pero no te permite adivinarlo es una locura sí sí los dos tiraron forward 4 al mismo tiempo pero sirvió más a copio uh otro anti-break es muy complicado meter ese anti-break porque tenés que estar tenés que tener el ácido tenés que leer sí aparte tenés que tener el ácido si no tenés el ácido encima no funciona lo que va a matar lo que va a pasar ahora es que scorpion prox va a tener ahora sí la posibilidad de chipear vamos a ver si logra nicoleás entrar esto es esto ahora es forward 4 o slime no se quise arriesgar porque sabe que le va a pegar un un fatal blow de contrarrestar otra patada de pecho ojo en el scat shot no se lo deja mover estamos buscando ahí el momento de amplificarlo literalmente estamos en una película de lo este tolky poneme un temita tipo poneme alguna película de Clint Eastwood poneme alguna de esas tolky estamos viendo literalmente eso buen chip tamash eh vamos a ver esperando a que se mueva el vaquero no el poder del chipeo le permite no podía hacer nada llevarse este primer puntito era la fija era la fija que tenía yo también hubiese caído porque ni cuenta me di que tenía disponible el chip damash del fata oh la toxiquea la arma la toxiquea se toca la cinturita le dice toma amiguito aquí tienes mi corte de cadera y se lleva este primer puntito scorpion prox bueno y Ger obviamente nos tira un spoiler ahí en en el chat se lo podría haber dicho por privado pero no lo tiene que decir por acá no no igual tiró jeje geno muy buenos matches como siempre ahí él tiró un buena onda no se sabe si perdió ganó por favor no spoile señor hergmc así que vamos a ganó scorpion van 1 a 1 van 1 a 1 ahí se viene ahí se viene el verdadero enfrentamiento del viejo este vamos a ver como se enfrentan ahora porque ya el uno con el otro se va a adaptar siguen el mirror excelente dame un segundito que voy a buscar algo para tomar porque ya la garganta venimos venimos muy bien con este top 8 la verdad que bastante fluido dentro de todo dos horitas nos queda un par de matches bien siguen otra vez con la misma variación nico ganó el primer match del enfrentamiento con la variación que dudo mucho que lo cambie y la partida anterior estuvo cerrada así que vamos a ver 4 pokeando un poquito y consigue el primer hit scorpion muy bien seteando el ácido ya busca ponerlo encima de eso va con el low con el mix de tracción aprovechándolo muy bien neutral jam perfecto no hay antiaéreo se sale nicolás como puede abajo 4 perfecto dejando colgados los staggers pero scorpion prox contestando bien se viene el agarre de nicolás ahora stagger pero no se lo deja tan fácil scorpion igual nico ahora confirma el combo perfecto seteando el ácido al mismo tiempo se va con el scatshot 4 igual en la barra de vida próximo hit para cualquiera de los dos mata poco de pokeos ahí perfecto uy no se la esperaba no se la esperaba igual no va a llegar a matar eso casión amplificado va por el low pero el agarre después de bloquearlo cierra la ronda para scorpion prox vamos a ver ahora si nico se pone a la altura scorpion prox viene en racha de rondas bien llega a cazarlo moviéndose con el forward 3 puede castigar un poco por lo menos y todo eso daño que no se puede breakear todo en el piso lo agarro justito boom que buen daño de eso una ronda para nico tratando de hechiciarla si uy se viene el slide la tiene que cerrar acá no tiene barra defensiva es peligroso esto por el scope for prop ya tiene fetal low scat shot chau andate responde también con su propio scat shot scorpion y se come en forward 4 última ronda excelente uso del interactivo del ácido y todo para mantenerlo lejos y a la vez sacarle vida de a poquito no se si vimos ahí que se recuperó crashing blow de la patada del pecho de erron black se viene otra vez la misma uy no como vas a caer en eso amigo mío están con la vida casi similar te quería te quiero decir toto buen throw lo va a llevar de un lado hacia el otro de a poquito nuevamente en el medio en el centro de la pantalla le corta ahí el forward 4 que quería pegarle otra vez buen buen este app 2 pero no es como viste que no conectan del todo algunos app 2 le pudo interrumpir jugando ahí con los combitos sin terminar y luego con el con el gancho con esa culatazo con el arma te digo que se están turnando parece para sacarse la vida si si no tiene barras todavía va a chipear una pelea de turnos increíble esto ojo que ahora tiene fatal blow Scorpion no perdón que tenía fatal blow Nicolás y efectivamente con un stand in 3 que fue un error de input se lleva directamente este segundo punto Scorpion Prox y se pone 2 a 1 la cosa ya tiene una diferencia ahí Scorpion Prox que está aprovechando más las oportunidades para meter combos dañinos Nico en el neutro está bien pero igual lo que dijiste vos viste es como que se turnan para sacarse daño y el que está consiguiendo más daño es Scorpion Prox claro y la verdad que de igual manera me gusta como juegan con Erron porque se sabe que Erron si bien tiene strings que te puede chipear un poquito no tiene grandes herramientas ahora y están jugando mucho con ese movimiento que queda safe cuando te quiere pegar con el arma desde atrás que hace como un pequeño un pequeño arco y te pega y queda safe están jugando mucho con eso no quieren ninguno regalar un slide random o algo ahí adicional porque te te pueden castigar ellos saben castigar con mucho daño los malos las malas decisiones así que vemos entonces ahora si Nicolás logra remontar o se va se acomoda ahí el cinturón y logra llevarse su segundo puntito un saludo ahí a Ixel que subió una foto del trago que se hizo recién presenciando a los gemelos así que la está pasando bien la está pasando bien Ixel y si así es como se tiene que pasar una tarde de domingo perfecto entra ahí escorting procs con el daño va por el slide amplificado para dejar uy esto crash y blow ah no no fue porque vamos a ver ahora que decía se lo ahorró es un recurso que se puede ahorrar bastante bueno ahí está ve lo que te digo 1-1 a ver el turno de Nicolás no le estuvo muy bien mira los frames los frames de vulnerabilidad que tiene esa interacción increíble a ese me olvido perfecto lindo combo ahí excelente excelente con el D4 no y lo agarra con el counterpug de nuevo uy no pudo continuar el combo quedando safe ya era un fatal para poder matarlo si ay era fatal ahí y la fatal ahí la cerraba ahora puede ser para cualquiera y te la lleva Nico si 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 en este caso Nico fue inteligente porque jugó con la cabeza de Scorpion Scorpion pensó que iba a ser el string completo el forward 3-2 que tiene un gap y en realidad fue por el movimiento safe estamos viendo mucho movimiento de ese culatazo otra vez justo en el frame exacto para poder escapar usando el interactivo y nuevamente Scorpion Prox luego castiga va a chipearlo con el daño del rifle no buen stance ahí con antiproyectiles que a la vez puede hacer daño ahí por el crashing no qué buena barredora que tiene Toto ese movimiento de Erron ¿no? el back 4 se deja en el piso de una y es rapidísimo es muy rápido el back 4 el sweep de Erron es bastante rápido bueno vamos a ver ojo acá Scorpion Prox quiso ir por el mix up Nico cubrió bien y break away obviamente para evitar más daño pero se viene otro parte de Nico y todo se perfila para que se la lleve leen estamos en la esquina no hay barra defensiva está uy no no digo nada Scorpion Prox sale tocando standing 4 fatal blow esto no lo va a matar pero lo va a dejar también en una posición muy favorable Scorpion porque puede chipear con el ácido o puede con el stance recordemos que el fatal blow de Erron puede ser parreado por Erron también así que ahí está no muy bueno se agacha que buena decisión que buena decisión de Scorpion Prox y como lo muffé a Nicolás que muffa Scorpion Prox festeja pero nada está dicho por ahora estamos en match point para Scorpion Prox que se quiere llevar y quedarse en el lado de winners de la gran final o sea quiere quedarse con esos tres puntitos de ventaja se está defendiendo bien ojo Nico ahora en la esquina igual consigue el jumping pero no puede capitalizar el combo entra Scorpion Prox de nuevo ofensivo con el scash shot ay no sé si le tiré el ácido de ahí no aprovechó Scorpion están los dos casi igual Nico tiene barra ofensiva para hacer un breakaway si gana esta nos vamos al último match pack 2 perfecto que no confirman nada se levanta después del breakaway si esto es mucho daño para Nicolás ojo combo perfecto 2 a 2 y es lo que se esperaba cuando es un match de los camelos fijate que fue un excelente D3 porque le cortó le cortó directamente cualquier opción del Erron Black de Scorpion y efectivamente le permitió llevarse este segundo punto a su favor 2 a 2 en esta pelea de vaqueros en esta pelea del viejo este acá en el Obito Series la primera semana y ojo como dijiste vos Poti lo vuelvo a recapitular si pasan los gemelos en la primera semana si clasifican ambos gemelos en la primera semana es algo bueno porque sabemos que vamos a ver muchísimas variedades de jugadores y otro tipo de protagonismo en las próximas semanas pero si clasifica uno solo también está bueno porque significa que podemos ver más de los gemelos en las próximas semanas que se vienen yo no sé cuál te gusta más que preferís que clasifiquen los gemelos en la primera o que quede alguno para seguirlo viendo y yo creo que quizás garparía un poquito más que gane uno de ellos y en el próximo también esté otro de los gemelos como para poder mantener un poco el hype porque vos cuando ves que alguien juega muy bien y tenés ese espíritu competitivo el bueno te dan ganas de seguir mejorando y jugar así que yo voy por esa opción quizás sería mejor en cuanto a conveniencia que estos dos pibes clasifiquen hoy y ya está pero parece entretenido también los desafíos porque recordemos que tipo los tenemos muy bien en el final uno de ellos ya clasificó porque va a pasar a la gran final así que solo nos toca saber cuál Scorpion Prox ahora trató de meter un poco de presión pero Nico le contesta con ese back 2 seguido del anti-break 336 de daño muy bien ya gastó ese recurso ahora tiene que cerrar la ronda tratando de buscar el sweep que estabas mencionando antes es muy rápido y te deja bastante tiempo en el piso así que está bueno slide amplificado se recupera muy bien el run también si si no trató de pokearlo pero confirma Scorpion Prox directamente en el pit of low vamos a ver cuánta vida le vas a caer no mata esto no va a matar pero lo va a dejar ahí nomás pero hace un muy buen daño 20 de vida lo va a dejar 50 y ahí es farward 4 y ya está farward 4 ya está que sea lo que yo quiero farward 4 y ya terrible lo que hizo Scorpion Prox el flawless block al salto con la interacción increíble está preparado para todo no 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 pero aparte atento a eso y castigó y logró llevarse la ronda y ponerse match point para tener el lugar ya clasificado por la primera fecha ya sea en primer o segundo no importa porque ya van a estar en gran final como bien vos dijiste y estamos viendo yo no te quiero decir nada lo digo que se tome de buena manera veo que los chicos no están boludeando veo que están jugando bien están jugando bien sí están jugando bien están jugando serio mo torneo claro no es un show que estén tirando 4x4 o pavote o pavadas estoy viendo muy concentrados me gusta este espíritu pero lo que me gustaría sería una buena brutalidad y con ese apatar el pecho de Aaron Black y estamos a nada de ver quién es el que pasa a la gran final claro Scorpion Prox está a nada a una ronda a 300 de vida de la barra vida del hermano para llevarse ya esta pelea y pasar a la gran final ahora un menos lo pone en situación de efecto low Nico ahora se confirma un combo la puede cerrar pero ojo ojo ese antiaéreo a ver si mata esto ay se la lleva Scorpion Prox con el terrible antiaéreo que acaba de meter qué hace qué hace lo hago con la interacción al hermano fue muy buen confirm con el antiaéreo luego tiró el string antes era el el combito amplificado o mejor dicho el movimiento especial amplificado con el ácido que te pega en el cachetazo y terminó cerrando la ronda de una manera muy sólida felicitaciones al señor Gordín Scorpion Prox que ya queda clasificado o en primer o segundo lugar no importa para la el top 8 final de hoy la oído serie es la Tam Sur recordemos muchachos mientras vamos a estar viendo después la repe que ya queda clasificado